Noviembre 5 del 2024 Martes de la 31ª Semana del Tiempo Ordinario Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de Jesús. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, Compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo, Compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, Sal a los caminos y a las veredas. Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Jesús sirvió hasta la muerte. Parecía una derrota, pero era la manera de servir. Y esto subraya la manera de servir que debemos tener en nuestras vidas. Servir es darse a sí mismo, darse a los demás. Servir no es pretender para cada uno de nosotros otro beneficio que no sea el de servir. Servir es la gloria, y la gloria de Cristo es servir hasta el punto de aniquilarse, hasta la muerte, muerte de cruz. Jesús es el servidor de Israel. El pueblo de Dios es siervo. Y cuando el pueblo de Dios se aleja de esta actitud de servicio, es un pueblo apóstata. Se aleja de la vocación de Dios que Dios le ha dado. Y cuando cada uno de nosotros se aleja de esta vocación de servicio, se aleja del amor de Dios y construye su vida sobre otros amores, muchas veces idólatras. Pensemos hoy en Jesús, el siervo fiel en el servicio. Su vocación es servir hasta la muerte y muerte de cruz. Pensemos en cada uno de nosotros, parte del pueblo de Dios. Somos servidores. Nuestra vocación es servir, no aprovechar nuestro lugar en la iglesia. Servir, siempre en servicio. Pidamos la gracia de perseverar en el servicio. A veces con resbalones, caídas, pero la gracia de al menos llorar como Pedro lloró. Homilía, Santa Marta, 7 de abril del 2020.